El señor Dante Mendoza. Muy buenos días, señor Mendoza, bienvenido a Nacional. Buenos días, buenos días, con todos, con todas. Es un placer para nosotros, desde la Autoridad Nacional del Servicio Civil y la Escuela Nacional de Administración Pública, poder estar con ustedes esta mañana, a efectos de poderles informar respecto a las actividades de formación y de capacitación que venimos desarrollando en favor de los servidores públicos de nuestro país. Sí, señor Mendoza, nos ha llamado la atención, hay una información bastante importante, porque se está señalando que Servir y ENAP están lanzando un programa de capacitación para servidores públicos que de alguna manera están debiendo horas porque no están trabajando, no porque ellos no quieran, sino por motivos de la pandemia. Así que, si nos explica, señor Mendoza, cómo funciona este programa de capacitación. Sí, efectivamente, como nuestros oyentes deben saber, el año pasado la pandemia generó en un inicio que el gobierno tome la decisión, en primer lugar, de tratar de que el servicio público nunca pare, de que aquellos servicios que la ciudadanía necesita, de todas maneras se sigan prestando, y en la medida de lo posible, tratar de poner a la mayor parte de servidores en modo remoto, vale decir, realizando trabajo desde sus casas. Sin embargo, hubo un gran número de personas que durante, sobre todo los primeros cuatro meses, no tuvieron la posibilidad de ponerse en trabajo remoto, y entonces la opción legal que se dio, no solamente para el sector público, sino también para el sector privado, fue la de, no te preocupes, entendemos la situación, esto de la pandemia es complicado, al gobierno, al país, al Estado le interesan las personas, y por lo tanto, lo que vamos a hacer es que te va a dar una licencia, una licencia compensable, vale decir, no vas a trabajar durante estos cuatro meses, pero vas a poder todavía seguir cobrando tu sueldo, y luego, cuando regreses a trabajar, vas a quedarte trabajando una o dos horas diarias de sobretiempo, para poder compensar estas horas que te estoy pagando, y poderlas trabajar después. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? La pandemia ha logrado mucho más de lo que nos pudiéramos haber imaginado, aquí en marzo del año pasado, y eso ha generado que muchos trabajadores en el sector público estén con muchas horas por compensar, deben prácticamente tres, cuatro meses completos de trabajo, y en el momento que regresemos al trabajo presencial, pues van a tener que estar trabajando durante dos, tres años, horas extras para poder compensar lo mismo que a fines de semana. Entonces, ante esta situación, el Estado, desde marzo del año pasado, ya había previsto una situación, y es que se pueda compensar a través de capacitación, horas de capacitación, para poder ser mejores trabajadores públicos, por supuesto, fuera del horario laboral. Y el Estado dijo, oye, bueno, si tú te capacitas fuera del horario laboral, yo te voy a reconocer esas horas de capacitación en los temas, por supuesto, que nos interesan a todos, como a cuenta de la compensación que debes, de manera tal que tu deuda en horas, pues se pueda ir reduciendo. A lo largo del tiempo, este mecanismo no ha tenido mayor desarrollo, y los trabajadores y las instituciones con preocupación veían como las horas por compensar iban creciendo, y por lo tanto, se decidió, desde servirles de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, que era necesario poderle dar un mecanismo a las instituciones y a los trabajadores, para que puedan, digamos, capacitarse en temas de interés para el país, de una manera rápida, eficiente, y puedan, de esa manera, ir reduciendo las horas que tienen para compensar. ¿Y cuáles serían estos temas de interés, señor Mendoza? Por ejemplo, ¿se va a tocar el tema del trabajo remoto, instalación de herramientas digitales, por ejemplo, tan importantes ahora por la pandemia, para, digamos, poder trabajar en casa? Por supuesto, digamos, uno de los énfasis que hemos dado en esta oferta de Compenso Capacitándome, que es el programa que hemos sacado de capacitación, es el de herramientas para el trabajo remoto. Tenemos varios, varios talleres de herramientas para la organización del tiempo en trabajo remoto, herramientas para el trabajo colaborativo, utilizando la suite de Google, la suite de Microsoft, que son las que mayormente están en la administración pública, también presentaciones efectivas dentro de lo que es el trabajo remoto, porque el trabajo continúa, la gente todavía continúa teniendo reuniones a nivel nacional, internacional, se siguen construyendo políticas, se siguen desarrollando cosas, pero las habilidades digitales con las que la mayor parte de servidores contaba al inicio de la pandemia, pues necesitan ser reforzadas, necesitan ser elevadas. Trabajo remoto y poder seguir desarrollando cosas no es solamente prender una computadora, y bueno, habla, no es así, no es así de fácil, el entorno remoto tiene una lógica propia, y hoy día, en el siglo XXI, podemos encontrar un sinnúmero de herramientas, tanto gratuitas, la mayor parte de ellas pueden ser gratuitas, como también algunas de pago que las instituciones tendrán que comprarlas, para poder prestar el trabajo de una manera mucho más efectiva, mucho más eficiente. Señor Mendoza, ¿y dónde se pueden inscribir para los cursos, y si tiene un costo, estas capacitaciones? Las capacitaciones que brinda Servier, a través de la INAP, la Escuela Nacional de Administración Pública, son todas ellas gratuitas. En los años que tiene la escuela, toda capacitación que se ha brindado para aquellas personas que laboran, para el sector público, ha sido gratuita, actualmente es gratuita, y seguirá siendo gratuita, porque es parte del compromiso del Estado peruano, en realidad con la mejora de sus trabajadores, para beneficio fundamentalmente de la ciudadanía. Para poderse inscribir, simplemente pueden ingresar en aulavirtual.enap.edu.pe, es muy sencillo, también pueden hacerlo a través de la página web de Servier, o la página web de la propia escuela, y habrán, digamos, links que los permitan llegar a la plataforma de inscripciones. Lo importante, en todo caso, que tienen que saber nuestros oyentes, que forman parte del sector público, es que al ser este un programa organizado, ordenado de compensación, para que aquellos temas en los que los trabajadores se capaciten, no sea cualquier cosa, sino sean cosas que les sirvan para mejorar su trabajo, esto se tiene que hacer de la mano de sus oficinas de recursos humanos. Por lo tanto, para poder postular a una vacante, en este primer lanzamiento, en este primer lanzamiento tenemos cerca de 3.000 vacantes, todavía quedan un poco más de 1.000 de estas vacantes abiertas, a la espera de que manifiesten interés los servidores. Tienen que pedirle a su oficina de recursos humanos que les dé una comunicación. Las oficinas ya tienen, hay un formato específico que hemos diseñado, y que hemos trabajado y distribuido a nivel nacional, que llenen ese formato con dos datos, simplemente, el nombre del servidor o la servidora, y además que nos digan que efectivamente están debiendo horas, y que esa deuda en horas es mayor que la cantidad de horas del curso, taller o programa en el cual se van a matricular. Señor Mendoza, yo le quería hacer una consulta, porque también han habido algunos servidores públicos que han señalado que a veces, digamos, por el tema de coordinación, por el tema de las reuniones virtuales que están presentes ahora, evidentemente, no se ha cumplido mucho el tema de la desconexión digital, este espacio, digamos, que tiene todo servidor, de respetar sus horas de trabajo, pero también las horas en las que, pues, está libre y no está trabajando. Entonces, ¿se evaluó también la posibilidad de que se tomen en cuenta algunas de esas horas que el servidor ha dado, digamos, ha estado conectado digitalmente en el trabajo? ¿Si nos podría dar algunos alcances respecto a ese tema? Sí, lo que sucede es que en el trabajo remoto, lo importante no es cumplir un horario, sino es que tenemos que trabajar hacia un cambio de mentalidad. En el trabajo remoto, lo importante es el cumplimiento del objetivo de las acciones que se vienen desarrollando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar trabajando en un ambiente controlado, como es el de la oficina, en donde durante las horas de trabajo uno puede estar dedicado de lleno a producir y a realizar aquellos objetivos de su puesto de trabajo, que estar en casa obligado, porque eso es algo que también tenemos que tener en consideración. No es lo mismo trabajo remoto que teletrabajo, que es una opción, una modalidad por la cual se puede desarrollar trabajo y hay normativa que lo regula, porque aquí estamos hablando de una situación forzada, en donde el trabajador está en su casa, al mismo tiempo que su familia, su familia nuclear, que puede incluir los abuelitos, los padres, los hijos, la pareja, y todos tienen que estar dentro de un mismo espacio compartiendo las mismas herramientas, una misma línea de internet, probablemente en algunos casos una sola computadora, probablemente un espacio muy chiquitito, hoy mismo, mientras que yo les estoy hablando, pues ya todos en mi casa ya se despertaron, porque en mi casa es pequeña, y mi voz a la hora que estoy hablando y todo, pues ya los despertó a todos. Son situaciones que hay que entender. Si yo soy de un servidor público y tengo, por ejemplo, hijos en edad escolar, y las 10 de la mañana es la hora en donde el chico está conectado en la computadora y está haciendo ejercicios, y es una criatura que está en una edad todavía donde necesita alguien al lado para poderse concentrar y poder estar, es probable que las 10 de la mañana no sea la mejor hora de trabajo para esa persona. Pero si lo importante no es que esté trabajando las 10 de la mañana, sino que lo importante es que el trabajo que le corresponde hacer se haga dentro del tiempo razonable, se haga con el estándar de calidad que se espera, se haga con los resultados que se deberían dar, pues la lógica es otra. Y por eso es que uno de los talleres que estamos dando se llama precisamente el de liderazgo en tiempo de crisis, porque lo que usted menciona, lamentablemente, es una realidad. Hay muchos jefes que no saben liderar en tiempo de crisis, y lo que están haciendo es no respetando espacios de desconexión digital, no entendiendo que hoy día la situación de trabajo remoto en casa no es una situación normal en donde el trabajador puede optar por quedarse en su casa y desde allí poder hacer su trabajo. No, señor, tiene a la familia, tiene a los hijos, tiene los problemas de conexión, tiene todo un mundo de situaciones que hay que entender. Y lo que hay que exigirle, comillas, a esta persona es que cumpla resultados, que cumpla metas. Cambiemos la mentalidad de un personaje que está sentado 8 horas y por lo tanto es un buen trabajador, a un personaje que lo que hace es generar valor público y hacer cosas en bien de la comunidad. Señor Mendoza, finalmente, en marzo cumplimos prácticamente un año de las medidas que se dio por cuarentena. Según lo que ha podido mapear, servir a la fecha, ¿cuántos trabajadores en el sector público se encuentran en estos momentos en situación de licencia con goce de haber? Aproximadamente. Estamos hablando de un universo aproximado, en principio, de alrededor de 7, 8 mil trabajadores con problemas serios de deuda de horas por compensar. Y por eso es que el programa ha salido en una primera línea con alrededor de 3 mil vacantes para este primer mes de febrero. En marzo vamos a ofrecer, digamos, un número bastante importante, probablemente el doble de vacantes para que la gente pueda seguir compensando. Muy bien. Muchas gracias, señor Dante Mendoza, por esta importante información que hemos podido compartir con nuestros amigos oyentes de todo el país. Muy buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes. Gracias.